Enlace global Daniel regresamos contigo y es que cada temporada de invierno, cada temporada de frío hablamos precisamente de las precauciones que se deben tener ante el uso de los calefactores y tú nos compartes de un caso que podría ser precisamente una víctima del monóxido del carbono adelante Así es Diana, como tú lo indicas, un trágico hallazgo realizaron los familiares de un hombre de la tercera edad que lamentablemente ya se encontraba sin vida en el interior de su domicilio sus seres queridos acudieron a buscarlo luego de que tenía días sin responder llamadas o mensajes llegaron hasta esta vivienda de la colonia azteca ubicada en el cruce de las calles Naoas y Pimas y lamentablemente cuando entraron al domicilio Diana pues ya encontraron a su ser querido sin signos vitales y según lo que comentaron sus familiares es con un calentón prendido y que la casa pues olía a un distinto aroma es por esto que llegaron las propias autoridades a realizar las acciones pertinentes y todo se presume Diana todavía no hay datos acerca del peritaje por parte de la corporación del heroico cuerpo de bomberos o de protección civil en relación a este suceso pero todo apunta que fue envenenamiento por monóxido de carbono por la inhalación de monóxido claro está estaremos a la espera de los datos oficiales sin embargo esto es lo que se menciona de manera preliminar debido a que todavía se lleva a cabo el procesamiento en el lugar de los hechos lo que se externa ante la comunidad Diana y más ahora en las épocas de frío pues tener todo el cuidado correspondiente incluso los departamentos de bomberos, las distintas estaciones están aceptando a quienes lleven sus calefactores para revisar si todavía están en un uso en el cual sea adecuado para instalarlos en los hogares o en los exteriores Diana es que siempre hacemos las recomendaciones nunca está de más recordarlas lo que tú dices antes de la instalación revisar que el aparato calefactor se encuentre en buenas condiciones esto lo hacen los bomberos sin ningún costo para los ciudadanos y luego ya cuando usted los tenga en uso mantener una ventilación adecuada en la casa, en la habitación donde los esté utilizando una ventana con 10, 15 centímetros que esté abierta sería suficiente para hacer la diferencia entre la vida y la muerte muchas gracias Daniel por el reporte mire este otro caso